Hola, ¿qué tal Virgo? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu lectura de tarot de estos próximos cuatro días, mi querido signo de Virgo. Ya están saliendo las cartas, Virgo, pero vamos a barajar un poquito más. Ok, Virgo. La lectura anterior estábamos revisando, Virgo, que había algo muy importante que dejar atrás, Virgo, pero se trataba más que nada de una como idea tuya, que tú tenías respecto a una situación, una idea que no te estaba dejando avanzar, realmente que no estaba como fluyendo, que se estaba atorando mucho. Vamos a tomar estas tres cartas. Y mira, digo avanzar y justamente te sale la carta del progreso, o sea, del avance, ante un estancamiento. Y ese estancamiento termina, esto es para muchos grupos de Virgo que están ahorita conectados, vamos a leer primero ahorita la energía general, después el amor, el trabajo, y finalmente el mensaje de tus ángeles, Virgo. Pero bueno, continuando con esto, porque ha salido prácticamente la respuesta a lo que estaba pidiendo a los guías, cuando nos sale primero esta carta que en el Tao representa el oscurecimiento de la luz, quiere decir, Virgo, que de alguna manera estás aceptando las cosas como son. Cuando se oscurece la luz y llega la noche, es cuando nos enfrentamos de alguna forma a nuestros miedos, a nuestras memorias, pero también empiezan a fluir las ideas creativas. Y aquí te das cuenta, Virgo, que tu poder espiritual, que tu mente, no importa si está oscurecido todo, aprendes a sacar la luz, aprendes a meditar y a estar tranquilo frente a los problemas, mi querido signo de Virgo. Aprendes a primero mirar hacia adentro, y una vez que miras hacia adentro, es cuando Virgo aprende a sacar como su escudo de energía de protección, y dice, ok, si las cosas están así, y yo ya sé cómo estar bien, cómo estar equilibrado, simplemente no voy a reaccionar y voy a observar, voy a estar tranquila, voy a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque aquí hay una situación y de nuevo nos vuelve a salir esta carta que ha salido hace seis, cinco y cuatro lecturas, en las últimas ya no, pero transmutó a la energía muy impulsiva. Esta carta nos representa que hay un aspecto de tu vida en el que tú te sientes como en un punto muerto, en donde ya no hay más hacia adelante, pero ni siquiera volviendo atrás o viendo a las personas del pasado, realmente hay algo. Pero ese punto muerto, Virgo, tienes que aprovecharlo porque es como un vacío que no estás aceptando. Es un vacío de decir, ok, si ya me liberé de tantas cosas, ¿por qué no acepto esta liberación para comenzar de nuevo, para comenzar un nuevo camino? ¿Por qué en vez de alinearme exijo, perdón, decido? Y sí, suena como una exigencia, que tal vez suene mucho pedirte para ti cambiar de rumbo, porque Virgo generalmente es muy certero, le gusta ir muy a lo profundo, le gusta ir a Virgo a las cosas seguras y honestas, y cuando no recibe lo mismo, Virgo se siente así. Y cuando tú decides si aceptas precisamente esta oscuridad, es cuando vuelve a nacer la luz, es cuando se activa la tercera carta, que es la carta del desarrollo. La carta del desarrollo, de alguna manera, nos están diciendo, Virgo, Virgo, este momento, para muchos que lo estén experimentando de forma muy negativa, es simplemente un date cuenta, Virgo, del gran poder y energía que tienes, que no estás utilizando para transmutar tu realidad. Y te están diciendo, el universo te apoya para que esta rueda del Dharma, esta rueda que tiene 5, 6, 7, 8, sí, es una rueda completamente equilibrada, que simbolice el infinito para que continúes, para que en algún punto de tu vida en el que te empezó a ir bien, en algún punto de tu vida en el que realmente las cosas iban fluyendo, pero por alguna razón tuviste que activar un aprendizaje, comenzó una especie como de karma, el karma no es malo, el karma son aprendizajes que si no aprendemos, no podemos avanzar. Y si no aprendemos algo, el universo no nos va a demostrar lo siguiente que hay. Es como si te lo imaginaras como si hubiese niveles. Si te pone una situación enfrente, es para que de forma sabia, amorosa, compartida y energética y sobre todo creativa, tú la resuelvas. Porque eso quiere decir que vas a estar apto, el universo te va a mostrar más situaciones en las que solamente tú vas a poder resolver por tu experiencia, por tu habilidad, por tu creatividad y sobre todo para ayudar a otros. Es como un tiempo, Virgo, en el que tú estás escalando muy rápido y a veces te quedas congelado porque dices no la quiero regar, no quiero fallar en este nivel, por así decirlo. Pero realmente, Virgo, tú ya vas a empezar a utilizar ahora así tu energía interna. De alguna manera tu alma es como si te pidiera, a ver, una explosión para que Virgo despierte y no desperdicie el gran poder energético que tiene adentro. ¿De acuerdo, Virgo? Bueno, esto es solamente la energía general. Vamos a revisar ahora, Virgo, qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en este momento para mi querido signo de Virgo. Y para aquellos Virgo que me siguen, creo que recordarán muy bien que esto es como la continuación de la lectura anterior. A mí me gusta mucho realizar las lecturas. Ok. Estoy diciendo la continuación y me sale una carta que estaba presente, que es algo que termina para recuperar tu energía. Es esto, estas dos cartas significan algo acaba, Virgo, algo cae abruptamente y empiezas a recuperar tu energía. El universo te devuelve la energía. Eso es el haz de bastos. Un regalo para elevar tu energía. Ok. Vamos a tomar estas cartas. Y vamos a revisar, Virgo, qué es lo que nos quieren compartir. Los guías, Virgo. ¡Wow! La suma sacerdotisa, el sumo sacerdote. Esto es el dominio, ¿sí? Esto son estas dos cartas que te dicen, Virgo, tu modo espiritual realmente ya está activado. Simplemente hace falta que lo utilices. Simplemente hace falta, Virgo. Perdón que estoy tan despeinado, pero hace mucho calor hoy. Simplemente hace falta, Virgo, que realmente te conectes contigo. Porque siento que hay muchos, Virgo, que están poniendo demasiada energía y demasiada atención a los obstáculos. Y cuando le quiten la atención a esas personas o a esas situaciones agresivas, impulsivas, es como si te hubieses conectado con personas que en este momento ya no te están brindando un equilibrio. Cuando tú aceptes simplemente esa oscuridad y digas, ok, voy a fluir, no me voy a enganchar a nada, es también este mensaje que te dan aquí con la suma sacerdotisa. Date cuenta que la suma sacerdotisa está en medio del yin y el yang. Está en medio de la energía masculina, creadora y la energía femenina, receptiva. Y esta carta de los obstáculos tiene exactamente el mismo poder energético. Y esta carta del estancamiento viene a resolverse con la intuición, con la magia, con el poder, con la sabiduría de la suma sacerdotisa, que es una persona que ya tiene tal experiencia de la oscuridad, que no le da miedo la oscuridad, al contrario, aprovecha la oscuridad para aprender más, para ver el fondo y la gravedad de las situaciones y de ahí sacar soluciones, y después crea con la luz. Y esta carta está haciendo prácticamente esto, con fuego, la energía de fuego que te ha salido aquí, ¿de acuerdo? Entonces, tu lectura de verdad, Virgo, está increíblemente conectada. Aprovechalo, porque también viene el sumo sacerdote. Con dos sacerdotes juntos, hay dos cosas muy claras. Tu energía espiritual se está elevando tanto para resolver situaciones, para tomar decisiones muy importantes, ya que hay algo que al parecer va a caer, va a terminar muy fuertemente, pero el universo te está preparando para que cuando eso suceda, Virgo, cuando tú tomes la iniciativa o ese hecho llegue a ocurrir en tu vida, tú estés preparado, tú estés consciente y des un siguiente paso que te ayude a continuar en tu camino de vida, en tu camino de alma. Y bueno, con esta suma sacerdotisa y este sumo sacerdote, también nos pueden estar hablando de que vayas a conocer una persona que esté representando al sumo sacerdote, ¿sí? Que esté representando la energía de alguien que viene a ayudarte, que viene a sanarte. Esto también podría indicarnos, Virgo, que vas a empezar a tener sueños premonitorios o sueños tal vez muy fuertes, pero que gracias a esos sueños tú encuentras respuestas de cuáles son tus miedos. A veces cuando tenemos pesadillas, recordemos que todos nuestros sueños, que también algunos llegan a ser verdaderos viajes astrales, nos muestran nuestros miedos. Y cuando aceptamos nuestro miedo, cuando aceptamos que algo me da miedo, es cuando inicia el proceso de sanación y desconexión. empiezas a acostumbrarte y a decir y a darte cuenta de cuáles son las circunstancias que te das miedo y si trabajas con ellas, ese miedo realmente se vuelve una experiencia para ir hacia adelante, para avanzar en la vida, que es la carta que te ha salido aquí. Vamos a continuar otras cuatro cartas más. De verdad, Virgo, ahí está la energía de alguien muy espiritual. ¡Wow! Muy espiritual en tu lectura. Ya entiendo un poco más de qué va esto, Virgo. Te ha salido debajo de la torre la carta de la emperatriz y después el seis de copas. Aquí nos están diciendo, hay una conexión fuerte con signos de tierra en este momento, Virgo. Tauro, Capricornio, Virgo, como tú, que te van a estar ayudando, que te van a estar sosteniendo en este momento. Apóyate de tu familia, apóyate de tus amigos, investiga, obtén información, que tu espíritu te va a dar respuestas, Virgo. Aquí, si tú estás preguntando, tal vez, por qué tan bueno sería continuar una relación cuando ya todo es muy pesado, o qué tan bueno sería continuar en un lugar en donde realmente no se dan cuenta de que yo estoy con toda la disposición del mundo, pero, pues, en ese lugar no responden igual. Tómalo como una experiencia y tómalo desde la perspectiva de una emperatriz, una emperatriz que sabe lo que hace y que no está como jugando, porque la emperatriz, por algo llegó a ser emperatriz. Eso siempre lo digo. Si te ha salido la emperatriz es porque es la energía de alguien que sabe manejar sus situaciones, que tiene cierta sabiduría, y, bueno, la emperatriz después de la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote es alguien que ya tiene un camino de recorrido y es alguien que, de alguna manera, cuando despierte su conciencia espiritual, va a decir me perdono por haberme permitido tanto y sigo avanzando. ¿Y a dónde voy a avanzar primero? A sanar. Tú, Virgo, has perdido en el pasado y esto lo voy a decir aquí porque es como la reflexión que nos está dando la lectura, muchos, Virgo, en el pasado han perdido mucha energía con ciertas personas. Se han conectado con personas que realmente han como... te han dicho las mejores cosas, las cosas más maravillosas, porque Virgo siempre es un signo muy llamativo, muy atractivo, pero de alguna manera, Virgo, hay que aceptar que a veces tú le impones a los demás y por eso los demás no quieren continuar, continuar, porque es una cosa extraña que sucede que luego llegan a tener como envidia o celos de que tú llames tanto la atención y a veces hay personas muy posesivas, de verdad. A veces yo me he dado cuenta que con Virgo se toca conectarse con personas muy posesivas porque Virgo es una persona maravillosa siempre, es una persona, es el signo de la conexión espiritual con la Madre Tierra y de alguna manera esto es lo que ha causado como problemas y tú quieres sanarlo y de alguna manera, Virgo, el que tú decidas sanar tus memorias, tus relaciones pasadas, no yendo a contactar con esas personas, sino simplemente aceptar que así las cosas como han sido te traen aprendizajes. es aceptar el momento de oscuridad para poder volver a encender la luz porque aquí tu conexión espiritual muy profunda y es este, ¿cómo puedo decirlo? Es curioso que salga una lectura en este momento así, es probable que sea porque estamos en el signo de Libra y el signo de Libra viene a equilibrarnos, aquí Libra lo que te viene a traer es recuperar tu poder espiritual. Ya no hay más fondo, Virgo, no permitas llegar más al fondo de una situación si no empiezas a sanarte porque siento que también otro grupo de Virgos, esto no es para todos, van a empezar a tener recuerdos de momentos muy específicos de su vida que aunque realmente ya no te afecten cuando los haces conscientes viene este como esta especie de miedo pero si se ha presentado esa imagen en tu mente es porque tu cuerpo ya le está desechando, es porque tus células, tu memoria ancestral te está diciendo ¡hey! te habías olvidado de esto, tienes que trabajar con esto porque realmente aunque no te des cuenta eso bloquea de algún modo tu energía. es algo que precisamente no has podido ver y otra persona es la que te lo va a demostrar y cuando me refiero a otra persona porque justamente aquello que no puedes ver es lo que está conectado con el sumo sacerdote aquí viene una especie de de maestro incluso podría ser no realmente un como maestro espiritual sino una persona que tiene tal experiencia que te va a decir te va a abrir mucho la mente se va a conectar con tu energía espiritual aquí es suma sacerdotisa conexión sumo sacerdote y va a ser una persona que de entrada tal vez sí te parezca atractiva pero más que nada te vas a conectar con esa persona por el aprendizaje la unión de la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote también nos está hablando de una conexión con un alma gemela recordemos que el alma gemela no es alguien con quien me voy a casar me voy a enamorar puede suceder pero no es el propósito de un alma gemela de una familia álmica porque el propósito es un aprendizaje y aquí tú te vas a estar conectando porque vas a obtener aprendizajes y esa persona también va a aprender mucho de ti si tú se lo permites es como una conexión muy fuerte por otro lado aquellos que tengan una conexión espiritual más profunda realmente van a estar recibiendo mensajes de sus guías van a estar recibiendo mucha sanación mucha información así que permítanse experimentar y permitan que esta energía espiritual entre ustedes aquí Dios el universo los ángeles tus guías como tú percibas la energía divina es eso esa energía divina la que te va a ayudar a salir de esta situación de pronto Virgo te van a llegar ideas te van a llenar como necesidad de estructurar otra vez tu vida de te recapitular cómo ha sido los últimos periodos de tu vida los últimos meses y cómo volver a tomar el rumbo ya desde la experiencia ya no desde el miedo o la inexperiencia porque aquí el miedo veo que ya lo estás enfrentando entonces Virgo ve a sanar ve a aceptar energía y sobre todo conéctate contigo porque dentro de ti hay ya mucho mucho es como un globo Virgo que está en el límite cuando ese globo explote siento que es tu energía la que va a provocar esta caída o el corte con una situación realmente si te das cuenta Virgo en tu lectura no ha salido nada en específico esto es una lectura 99.9 energía cómo está tu energía siempre salen a veces aspectos signos muy precisos pero realmente tu lectura es solamente energía si puedo hablarte de signos te digo es alguien una persona con mucha sabiduría que puede ser cualquier signo y probablemente un apoyo emocional tal vez por parte de amigos o familia de un signo de tierra especialmente Tauro pero sí un signo de tierra o Tauro pero de ahí en fuera con estas conexiones álmicas realmente ya no puedo decir que importe tanto el signo sino importa el aprendizaje que vas a obtener ¿de acuerdo Virgo? bueno Virgo vamos a revisar wow de verdad que hace mucho calor Virgo tu energía está a tope vamos a revisar mi querido signo de Virgo cuál es el mensaje de protección de tus ángeles qué es qué es lo que están qué tipo de energía están bajando para ti tus ángeles Virgo cómo es la conexión para ti en este momento de qué te están protegiendo dos ángeles muy bien oh Virgo dos de espadas y la carta de la muerte en el tarot estas energías angelicales son las que representan estas cartas no te espantes con la carta de la muerte porque quienes ya tienen un poco de más conexión con el tarot saben que la carta de la muerte significa transformación el renacimiento algo tiene que morir algo tiene que caer sí aquí vemos que cae y en la energía de los ángeles la carta de la muerte que es el ángel número 72 que se llama Dios el fin del universo sí o la energía divina infinita y fin del universo es como el inicio y final final e inicio te están diciendo Virgo vas a tener por fin finales y renacimientos prácticamente te están diciendo esto esto es un renacer Virgo ya estás como en las últimas etapas de estas sensaciones extrañas todo 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 Virgo tiene que ver en este momento con las transiciones de energía tu Virgo realmente ha sido en estos días en estos meses un apoyo para muchas personas una ¿cómo puedo decirlo? un ejemplo energético para los demás por eso es que espiritualmente tu signo ha permitido que los demás avancen que los demás lleguen seguros porque de alguna manera Virgo tu alma sabe que primero quieres que los demás estén bien y después irás tú porque sabes que tú tienes mayor capacidad para transitar esta energía a ti el cambio el renacimiento la reestructuración con la vida ya está llegando simplemente tranquilo recibe la energía y avanza ¿sí? este renacimiento viene con un avance muy seguro muy enfocado así que escúchate a ti escucha lo que necesitas deja de prestar un poco un poco atención a a lo que necesitan otros porque siento que ya ya acabó ese momento de atender a los demás y te están pidiendo Virgo es momento de atenderte a ti es momento de trabajar con tu energía espiritual Virgo y sí aquí también dice la carta renovación de tu salud renovación de tu vida larga vida para Virgo y el dos de espadas te están diciendo se rompe el círculo y qué curioso que te ha salido un círculo acá ¿sí? se rompe un círculo un ciclo de karma totalmente Virgo esto ya está fuera de ti se rompe el ángel aniel que es el ángel número 37 te viene a decir esto rompes el círculo disculpa Virgo por el sonido allá afuera son los que venden tortillas pero bueno continuamos y aquellas barreras aquellos obstáculos que no te han permitido avanzar caen Virgo es esto es la carta de la torre esta torre cae este congelamiento cae cuando tú empiezas a aceptar que hay cosas que no es necesario cambiar no es necesario invertir energía simplemente me desconecto y yo sigo mi camino ¿sí? sigo mi propio camino no el de nadie más no el que los demás me quieren imponer sino el mío ¿de acuerdo Virgo? bueno Virgo perdón que wow 23-23 se estaba haciendo ya un poquito larga la lectura pero cuando son lecturas así de espirituales así de conectadas te comparto la mayor explicación que pueda que la divinidad me dé entender para ayudarte en este proceso de transformación Virgo ¿de acuerdo? bueno Virgo gracias 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 te veo dentro de cuatro días para saber qué cambios ha traído esta energía cómo la estás asimilando me interesa mucho en tu signo ahorita saber cómo vas cómo va este cambio de energía te invito a comentar tus experiencias a revisarla de otros y a compartir sabiduría para poder sanarnos entre todos gracias Virgo te veo pronto conmigo 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 Gracias.